Música En Piña del Mar y Valparaíso hubo un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 15 grados. Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día despejado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 14 grados. Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 15. En Limache y Olmue hubo un día con neblina con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 11. Para este viernes se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 14. En Quillota y La Calera hubo un día despejado con una temperatura mínima de 0 y una máxima de 14 grados Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 15 En San Felipe y Los Andes un día despejado con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 17 Para este viernes se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 18 En San Antonio hubo un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de menos 2 y una máxima de 11 grados Para este viernes se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 14 Quienes viajen a Santiago deben considerar que este viernes 21 de junio se espera un día con nubosidad parcial variando a nublado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 16 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento para este viernes 21 de junio es de 22.852 pesos La UTM del mes de junio es de 40.085 pesos Y el dólar 500 pesos